saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete dale like agentes del dicrim le echaron mano a carmen luisa reyes vinculada con la muerte de un patanista en la bajada del 20 hecho ocurrido el pasado 20 de abril la joven de 22 años conocida como la morena quien es acusada de actuar junto a miguel ángel sánchez en el asesinato del patanista santo daniel félix de 22 años la víctima estaba conduciendo un vehículo cargado de cemento en la bajada del 20 próximo a las guanábanas de asua momento del hecho el cuerpo sin vida del oxiso fue encontrado próximo al vehículo que conduce y lleno de asombro a las personas que lo vieron el médico legista actuante en el certificado dijo que había perdido la vida por asfixia mecánica así que lo estrangularon así que vean ahí a esta chamacona vinculada en el asesinato del patanista que se haga justicia y y